Música Música Rock and roll de la cárcel va a comenzar Todo el mundo va a bailar Todo el mundo es la afición Tú y yo van a bailar el rock Música Una mañana se quiso bailar Se fue en el rincón y se puso a llorar De cárcel el rock le dijo así El rock de la cárcel es para el salero Todo el mundo va a bailar Todo el mundo es la afición Tú y yo van a bailar el rock El rock lo dijo así y le dijo confundirá Nadie que está viendo me voy a estar mal Haz lo que quieras pues lo que quiero aquí Voy a bailar el rock A la cárcel el rock Todo el mundo va a bailar Todo el mundo es la afición Tú y yo van a bailar el rock 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 CC por Antarctica Films Argentina